La prueba dinámica efectuada el pasado domingo en los 13 colegios electorales de la provincia permitió comprobar los aseguramientos para la elección del gobernador y vicegobernador en el territorio el próximo 18 de enero. Fue un momento propicio para movilizar todo el personal de aseguramiento que debe trabajar esas elecciones. Se cumplieron con los planes de transportación, es decir, la forma en que debemos transportar a todos los delegados de la Asamblea Municipal hacia el colegio electoral ese día. Se comprobó el plan de alimentación, en fin, de aseguramiento de tanto de los delegados como de las autoridades electorales que participan y se comprobó de forma muy especial el plan de comunicaciones. La provincia se encuentra en condiciones para asumir esta responsabilidad. En Granma deben votar 960 delegados representantes del pueblo, los que ya recibieron las biografías de los propuestos de gobernador y vicegobernador. Es una candidatura cerrada, una propuesta para gobernador y otra propuesta para vicegobernador y se requiere de preparación porque además debemos hacer ese escrutinio lo más en el tiempo, más rápido posible. La forma de elegir en la provincia es parte de las modificaciones aprobadas en la Constitución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana